Sigo haciéndolo suave Para que a mi nena no lo paremos ver Su papá que me dispara si no me quiere ver Estamos picando, pibes Están unos veinte mil Que importa que al anden mí A todos los padres te aprendí a sobrevivir Antes no confiar en mí Puto, no sé feliz Tú sigas haciendo así Hacía mucho que no hablo Solo pensaba en esa pierna Y mi hijo me recuerda Solo remontar a puestas Decir la verdad le cuesta Seguimos en los cinco y con mil boys Fan porn, yo no quiero hacer un vlog I don't know, solo no sé dónde está Oh, yeah Yo le di sabor Después todo tomo color Creo que ya no es más dolor, yeah I'm being on my mind No miento por esa noche Yo mami me arrecajó Ahora no puedo frenar Yeah, 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 yeah Con mi mente en el espacio No sé si perdí tu lazo Sigo cayendo despacio Glow, glow Bajo a 30, rico el flow Quince millón sin dudar Y yo sabe cómo actuar Respirando gas Mi villa ya no es igual Pesando el dinero Shine, shine Puse mi cuenta en el fuego Reviví pensando en lo que queremos Esa baby quiere verme todos los días Tenerme en su cama, joder Que en mi mente ponga noche fría Sin importar correr riesgo Nunca lo diría Lo nuestro no tiene precio No hay alternativas Sabemos goles el peso de las grandes ligas Busca tus movilas Estoy cruzando nueva esquina Tres en la cocina No existen mentiras Es por eso que nos miran cuando hacemos cifras Con tu vista en alto ¿Quién está en el rango, nigga? Siendo reales Siento como ella a mí me descifra Salimos de ese confort Girando en el venir acá Roll everything contigo, chicas, todo el día Chicas, te van a lidiar Con tu culo encima Vienes on my mind Mami, tú por esa night Yo mami, mierda, hay que bajar Ahora no puedo frenar Vienes on my mind Mami, tú por esa night Mami, mierda, hay que bajar Ahora no puedo frenar Oh, baby Yo mami, mierda, hay que bajar Se me cae un G Si, mi mamá no chico así Uh, no, pensamos en dinero Nuestra es love, mami Gracias por ver el video